hola chicos como estan leales superdotado gamer bueno muchachos aquí les voy a anexar algo más a los vídeos de hoy y es que descubrí algo en el bunker alfa y era que estaba matando a los frenéticos obviamente yo siempre me llevaba dos arcos o tres o cuatro y al parecer este arco por medio de la actualización quedó obsoleto prácticamente porque le lanza un flechazo y ya no es igual ya le lanza ya le quita solo tres antes le quitaba entre 17 15 bueno 13 15 casi que prácticamente siempre cuando estaba en el modo normal y en protocolo le quitaba bastante pues entonces resulta que yo estaba en el modo normal y le quitaba máximo 3 cuando tú tensas el arco el personaje quitaba 19 y es un porcentaje de daño bastante fuerte porque si te pones a sacar cuenta es casi que nada o sea le quitas un porcentaje muy bajo y al parecer creo que es un 80% que le están quitando al al arco quizás más y es bastante malo para las personas que usaban este método como para ahorrar el el desgaste de las armas porque es difícil de conseguir los tickets y es más que fuerte es más que decir que encima de que te dan pocas armas y bueno si tienes corres con suerte te salgan dos acá o una metralleta m16 o dos pistolas ya ahora no te va a salir ya es más rentable usar sacar como quien dice que vamos a usar pistola vamos a usar pistola vamos a probar aquí a ver si si en los en los en los zombies normales cuánto les puedo quitar bueno aquí lo estoy fallando vamos a ver bueno con estos normales si si se puede usar sería cuestión de venirse acá y usar los arcos en esto pero quién va a gastar arcos aquí sería una ladilla bueno para esto lo fue lo que quedó vamos a hacer la prueba que sea un bug bueno vamos a decir que es un bug que está sucediendo con los frenéticos bueno porque aquí en la zona verde de árboles si funciona todavía entonces descartamos que sea una especie de de bug de la actualización y esperemos que no vaya a ocurrir más esperemos que no sea real digamos que esperemos que no sea real y que esto suceda vamos a pegarle a un animalito a ver que pasa si le quita bastante bueno pero es que más que sea mira lo mínimo que quita era 15 y bueno yo grabé esa parte y les voy a dejar el vídeo al final para que ustedes mismos se den cuenta del error de de que firen en esta actualización y bueno muchachos espero que les guste el dato presten pendiente con eso un saludo y ahí les dejo el vídeo hasta luego suscríbete